Antes de la pausa le comento que el Centro de Salud Urbana, el Hospital General y el Centro Ambulatorio para la Atención del SIDA se unieron para celebrar el Día Mundial de la Lucha contra este mal, contra este virus, que se celebra mañana, mañana martes. Estamos en los inicios de los trabajos para la semana de conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, entonces, ¿qué sería mañana, primero de diciembre? Esta mañana el doctor Luis Guillermo Castillo Aro, director de Capacit, empezamos los trabajos dando información precisamente sobre VIH, sus formas de prevención y sobre todo educación. Doctora, ¿qué hay que saber del VIH? Pues hay que saber que tenemos pruebas rápidas, que son confiables, que son seguras en la Secretaría de Salud. Debemos saber que solamente tenemos tres formas de infectarnos por VIH, que serían vía sexual, vía sanguínea, y una mujer embarazada podría transmitirlo a su bebé. Hay que poner atención en esa palabra, podría, porque esto se puede evitar. ¿Cómo se ha evitado? Cuando recibe atención médica oportuna y de forma adecuada, pues tenemos un ser humano que nace libre de VIH. ¿Qué hay que insistir en la población en cada día de la lucha contra el VIH? Pues de las cosas más relevantes que tenemos esta mañana es el significado del lazo rojo que portamos, que nosotros estamos en solidaridad con aquellas personas que viven con VIH y sobre todo no discriminamos. Hay que insistir en realizarnos una prueba rápida porque en el caso de una infección por VIH, diagnóstico 1 es fundamental. Y la situación es prevenir, prevenir nuevas infecciones por VIH, obviamente con la educación y la información correctas.